Hace unos días tuvimos la última cirugía en un quirófano y realmente me llenó de emoción recordar todos los que han pasado por ese quirófano. Creo que gran parte de la población ha nacido también en esos quirófanos y han sufrido y han tenido alegrías y llegó el momento de cerrar e inaugurar algo nuevo, algo más moderno. Estamos habilitando hoy cuatro quirófanos con todas las dimensiones, con todos los requisitos necesarios para cumplir con lo que nos solicitan el Ministerio, por un lado, y por otro lado, para poder cumplir con la comunidad. Es realmente un quirófano que yo personalmente, que conozco todos los quirófanos, no he visto muchos ni siquiera en el país. La calidad, la forma como está construido, con todo lo necesario para mantener la asepsia. Entonces, creo que es algo importante, algo que la comunidad gana, que los médicos y los pacientes están ganando con eso. El sanatorio de San Lucas, como siempre he dicho, han pasado todos los médicos probablemente de la ciudad. De aquí nacieron los otros sanatorios, de aquí podemos recordar a los médicos más antiguos, el doctor Díaz de Ibar, el doctor Medina, que pasaron por nuestro... que pasaron, guiaron y condujeron a lo que hoy estamos guiando. Entonces, realmente a mí me llena de emoción todo lo que se está logrando en un momento muy difícil, porque en la post-pandemia es una crisis económica importante y todo lo que estamos viviendo en el país. Además, estamos inaugurando 14 salas. Son casalas también construidas para poder recibir a los pacientes y que se sientan cómodos, que se sientan como en su casa. Es una inversión muy importante realizada por la Congregación Redentorista, a la cual creo que nosotros nos debemos. Y como le dije siempre, el sanatorio San Lucas es de todos, es para que todos los médicos puedan venir a trabajar y darnos esa condición y también se la ofrece a la comunidad. Muchas gracias.